Es lo que tiene polémica, digamos, que es precisamente lo que es un bar donde es el escenario para todo este tipo de cosas, es precisamente el ámbito para eso. El momento en que Rodrigo Lusich tira su bomba, la bomba que siempre tiene Rodrigo Lusich guardada bajo el brazo, y en este caso tuvo como protagonista a Daniel Scioli. ¿Lo podemos ver, por favor? Él está separado, ella también, ella lleva más tiempo separada que él. ¿Separada, me dijiste? Separada, creo que ya divorciada, divorciada. ¿Divorciada? ¿Un divorcio escandaloso? Sí, un divorcio escandaloso. ¿El hombre quién es? El hombre... ¿El ex marido? El ex marido es un hombre que ha sabido estar en los titulares por distintas situaciones de baja estofa. Ya, ya la mire, ya la tengo. Es una pista muy fuerte. Sí. Él gusta de armar partidos de fútbol en la zona de tigre, y a ella le faltan varios jugadores. No, me digas que... Estamos en condiciones de afirmar... Él tiene un equipo de fútbol también. Sabe tenerlo, ha sabido tenerlo. Aunque no es un deporte de cuna. Con esa... No es un deporte de cuna. Pero fue un toque bastante... Porque... Uy, no, es una bomba. Pará, pará. Es una bomba de etapa de diario. Es una bomba que va a salvar. Sí, es lo que yo me estoy imaginando. No me lo podés contar antes de que intentemos salvar. ¿Eh? Así la puedo... Claro. Así la puedo llevar. ¿Había que avisar? No, no, por lo menos a mí. Pará, pará. Te dije una pista antes de... No, pará, pará. Esa ya la tengo. Esa ya está. Esa ya la tengo. ¿Vos ya la tenés? Ya la tengo. ¿Puedo decir el nombre de la mujer? No, claro que no. Sí. No, pero... ¿Qué cuenta la bomba? ¿Qué cuenta la bomba? El nombre de la mina, lo puedo decir. El nombre de ella, sí. ¿Cómo le pasaría a la gente en su casa? Yo lo voy a rematar así. Y nadie agrega un nombre. Uf. No. Y nadie agrega un nombre. Porque cuando ellos se ponen nerviosos, mirá, todos los peros se te levantan. ¡No me levanten los peros! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, bueno, señoras y señores, él te lo deja con fe, con deporte y con esperanza. Y ella te lo deja a tu criterio. Obviamente la información circulosa respecto a este... Digo, ¿tuvo mucha repercusión esto? Esto fue el trading topic del día global en Twitter. En Twitter. El romance presunto, obviamente, entre Karina Jelinek y Daniel Ciorno. Y esos minutos fueron el pico más alto del rating del Brahma. 12.4, 12.6. El final del Brahma. La verdad que era un chisme importante. Hay que seguir trabajándolo ese chisme. Estamos trabajando para no bajar la calidad del producto. Y tuvo espacio también para la polémica. Porque si está Pagani, obviamente, Pagani, Lusic, agua y aceite. Lo podemos ver, por favor. Perdóneme, no me quiero meter en un terreno. Tú te amé a la gente. Vangoso. Pero este... Usted está que está con quien está. Ahora estoy solo, por ejemplo. Ahora está solo. Pero... Y cuando está acompañado, ¿con quién está? Con los... Muchachos. Muchachos. ¿Lo entiendes? ¿Usted mismo? No. Debe jugar a la pelota. No, no. No, no. Entender el riesgo. ¿Por qué? Los tiempos han cambiado. Hoy todo vi. Hoy es todo vi. El hombre acá. Ya te vas a enterar. Tiene una pareja. Porque Rodrigo vive la vida. ¿Cómo se vive la vida? ¿Cómo se vive la vida con libertad? Con libertad. No hay que vivir la vida con represión. Cosa que te haga mal. No, no, no. Pero bien. las ganan de una manera de ser emocionada al de abril acá como dice ahora en el momento de este tema de marcar además de la manera de ganar y evadámonos que decidirá al banco para trabajo para tu época ya me va a dar por qué no no se lo no es que 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 no es porque no tenía la posibilidad de dd porque no hay otro chabón claro que pues a parecido como se lo pide y bueno pero caída de por el hermano tampoco a paradas entre manos y lo tuyo con riquelme que vendría a ser ay estuvo bien ay estuvo bien por qué bueno si no sería casi un enamoramiento lo que tiene con riquelme un aburro de periodista deportivo cumplo 50 años como periodista bueno y el juicio ya me jubilé carajo y por qué tiene que tener el papi jugando a la bocha tenía que estar la verdad no 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 por qué estaba mal editado porque la pelea viene de la pelea fue después Claro, el primero vino después, por eso me llamaba la atención. Pero digo, ¿cuál fue el motivo de la pelea? Que yo no la había visto. Arrancó con eso. La verdad, si te la digo, ahora sí me parece que tuve dos horas y cuarto de vivo con una presión. No es fácil mantener dos horas y cuarto de vivo. Bueno, mañana se cumple un año de la muerte de Gerardo. ¿A vos qué te pasó en ese año, Gustavo? A mí me pasó de todo en ese año. Creo que en ese año, en este año que papá no está, crecí un montón. A mí me impresiona mucho eso. Te puedo asegurar que sos otra persona. Sí, yo tengo, igual no soy el que, quien lo juzga, que crecí. Me estoy dando cuenta por el trato con mis hijos, con mi familia. Sí siento que crecí un montón. Ya no tengo más la contención de red que jugaba al filo, caía y siempre caía parado. Mi papá tuvo la suerte, yo tuve la suerte de compartir el último año de vida con papá. Me acuerdo que te lo dije, cuando papá se fue la última vez de casa. Yo tuve la suerte de compartir el último año de vida con papá. Me acuerdo que te lo dije, cuando papá se fue la última vez de casa hacia la clínica. Yo tuve la suerte de compartir esto. Y esto se fue el mismo año. Y si testó. Y tú, cuando papá, no me acuerdo que mi papá se fue. es mucho, me falta mucho por aprender, nunca termino de aprender en la vida, me falta mucho por crecer, pero estoy orgulloso de estar donde estoy, me costó mucho llegar a donde estoy, no, la parte de televisión y la parte como ser humano, como ser humano, aprender o estar en el aprendizaje de ser padre, eso me costó un montón y lo valoro un montón. Ahora, lo más importante es tu batalla, digamos, paralela, porque una cosa es el rey y otra cosa es los programas, que venga la peruquería y que vengan los 200 ideas que tenía, Gerardo, la gran batalla fue la tuya. Sí, vos sabés que te lo dije, es una batalla y nunca terminás de ganar. No, todos los días la tenés que seguir. Todos los días, hoy arranqué a laburar, desde las 5 de la mañana estoy trabajando, vengo de MOL para no fallarte a vos que sos un amigo de la vida, pero ahora me vuelvo a meter adentro de MOL y a las 7 de la tarde corto porque tengo que irme al grupo y el grupo es lo que... Sagrado. Sagrado, sí, sí. Es lo que, el grupo es, eso sí es lo que me ayudó a llegar hasta donde estoy parado hoy. Entonces, no, de eso no me olvido nunca. Mañana, este, que se va a cumplir el año, este, bueno, quiero a la distancia, obviamente también sumarme a cualquier tipo de sentimiento que tengas mañana, mandarle un abrazo y un gran, un gran cariño. Yo, yo creo que mañana mucho, muchos, a muchos amigos se le van a caer unas regimitas o van a pensar en él. Yo uso, yo uso mi cuenta de Facebook, únicamente yo no, no, ni acepto gente ni la uso para, para, para chatear y esas cosas. Uso mi cuenta de Facebook para, para poner cosas de, de mi padre, a quien me he dado cuenta que es una de las personas que más amé en la vida y es una de las personas que, que me ha dado todo. Y trabajé toda la semana pasada y a las doce y un minuto voy a poner un homenaje a papá que voy a colgar, que es, que es lo que yo siento, papá se merece. Y le digo, hoy me voy a viajar y no me voy porque mañana quiero estar en el cementerio junto a él. Lo maravilloso es que va a cumplir un año en plena vigencia, digo, porque, digo, el hecho de que haya pasado lo que pasó con polémica y lo que va a pasar con la peluquería. Y con el teatro. Y con el teatro, digo, es maravilloso porque Gerardo está vivo. En sus obras, que es obviamente lo que, lo que a uno siempre lo sucede, pero es muy impresionante que sea precisamente vos el que está el encargado de llevar esto adelante. En tan poco tiempo. Me lo pidió él, ¿eh? Sí, yo sé que te lo pidió. Cuidá todo esto. Cuidá todo esto. Cuidá todo esto. Y me lo tomé en serio. Y te lo tomaste. Me lo tomé de verdad en serio. Esto es más allá de, de, de una forma de ganarse la vida, que respeto muchísimo que es el espectáculo. Yo me tomé muy en serio cuidar lo que construyó mi viejo. Y lo dije, y lo digo públicamente, cuando me preguntan de la herencia de mi viejo. Esta es la herencia de mi viejo que está sobre la mesa acá. Ahí está la herencia. La están viendo todos ahora. Bueno, tranquilo. Gracias, señor. Gracias, señor. Bueno, mandaron.